Cuando la noche, cuando la noche viene Y las luces ya no se, no se mantienen Y tus cielos, tus ojos y tu mano ves Estoy aquí, ahora me sientes Ninguna, ninguna, ninguna noche no, no No pierdo más noches como tú y yo Empezamos a la terra En la tierra En la tierra En la tierra En la tierra Empezamos a la tierra En la tierra Núi am organizat plaja pentru Para todo el mundo va a ser gratis, concierte, espuma party, lo esperamos en un número más grande, esperamos y con gestión. En cada weekend va a ser concertos, espuma party, gratis, con el parque platito, con zona de camping, con zona de plaje. Para todo el parque platito vamos a amenazarar más importante. Para todo el parque platito vamos a servir pequeños, pequeños, peces, ceapas, peces, 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 peces. Puderei de más grande cu書 paneero, tengamos puntos de parque latestrigal, que sos que tomo lo mismo, pero mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.